Muy buenas noches y sean todos bienvenidos a este maravilloso escenario iluminado para un partido que esperemos se ilumine desde el terreno de juego. Les saludamos con Mario Alberto Kempes, soy Fernando Palomo. Hoy chocan dos grandes, hoy chocan dos trenes en este partidazo correspondiente a la Liga MX. ¡Qué partidazo que veremos! Como siempre un placer de estar acá Fernando, estamos interesados en que este partido ya dé comienzo. Dos equipos que gustan dar espectáculo y ya veremos si están a la altura de eso. No hay duda alguna, hay falte, hay tiro libre. Por ahora el árbitro le habla nada más, la segunda en silencio le va a mostrar la tarjeta. ¿Se habrá olvidado la tarjeta en el vestuario? Señores, la fe es lo último que se pierde, hay que pegarle, no importa la distancia. Como robarle un caramelo a un niño. Hermosa asistencia y peligro. Calentamos la garganta, empezamos a gritar o no. ¡Qué bien hace el arquero y la saca del peligro! ¡Que la jueguen desde el córner, dice el árbitro! ¡Córner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán! ¡Jueguen desde la esquina! ¡Tiro de esquina justo al corazón del área! ¡William Bendita! ¡Ahora Josimar Acosta! ¡Qué buen servicio! ¡Lo deja de cargar gol! ¡Gol! ¡Ni un cuarto de hora en el partido! ¡Ya tenemos gol! Empezar el partido así, tiene dos caminos. O se queda como estamos, o vemos muchos goles. Y otra vez tenemos la repetición de una pelota metida en profundidad al límite del foro. Y señores, le pegó con alma y vida. La verdad que fue un disparo muy fuerte a media distancia. ¿Y qué te puedo decir? A gritarlo, hermano, fue un golazo. ¡William Bendita! ¡Ahí se viene, lo va a tener! ¡Qué bien que le ha quedado la pelota! ¡Iran Mier! ¡Ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas! ¡Buen disparo! ¡Pedazo de bomba que lanzó, pero terminó escapándose! Fernando, yo creo que era la única forma de que esa pelota podría entrar. Y le tenía que pegar de esa manera. Pero bueno, se le fue afuera. Lo están presionando en la línea de fondo. Ahora Yosimar Acosta. Velázquez. Isaac Brizuela. Se luce el arquero frente a los suyos, claro. Bien por el arquero. Coincido con vos, Fernando. Y la pelota que lleva al córner. A ver qué sale de esto. Vaya disparo que le ha salido. ¡Horrible! ¡Vamos, vamos! William Bendita. Esquivel. ¡Esta puede ser buena! Se les ha ido el balón. Interceptando el pase. Lo ha cobrado el árbitro y Chivas tiene una enorme oportunidad acá. Isaac Brizuela. Buena intervención del arquero. Llega cortando bien y recupera. Para el árbitro fue falta. Para Chivas será tiro libre. ¿Y si llega a pegar en alguien? ¿Y si Rosa un contrario? ¿O le pega a un compañero? Hay que pegarle si se tiene confianza. ¡Uy! ¡Mirá lo cerca que ha pasado esa pelota, Mario! Ha estado así nomás de ser gol. Ambición, coraje y confianza. Porque realmente era muy lejos ese tiro libre. Y pasó tan cerquita que hasta la gente gritó el gol. Esa pelota ha salido al lateral. ¡Grompo, si puede ser! Isaac Brizuela. Buen trabajo del arquero. Ay, la manera de regalar la pelota. Brevísima para no decir nada de posición del balón para el Guadalajara. Ahora, las oportunidades para marcar no se hicieron esperar, ¿eh? Tuvieron poquito la pelota, pero muchísima efectividad. ¡Grompo, si puede ser! William Bendita. Mendoza. Esquivel. Marco Fabián. Maneja la pelota y se acerca al arco rival. ¡Hay peligro en el pase, ojo! Ahí se precipita y queda atascado en el fuera de juego. ¿Cómo encontró esa línea de pase? ¡Gol! ¡Otro gol más resultado cómodo para ellos! Es que se juega mejor con dos goles de diferencia. Y vemos el comienzo de un centro perfecto. La verdad que estoy asombrado de la facilidad que le dio la defensa para que el que cabeció la enviara donde él quiso. Es terrible que no hubo presión ni nada por parte del defensor. Esquivel. Marco Fabián. La música la pone el contrario. La defensa la baila fenomenal. ¡Esto es para tirarse de los pelos increíbles lo que han fallado! Era la jugada que necesitaban ellos para cortar el resultado. Isaac Grisuela. Claro, y eso pasa cuando se juega al límite. ¡Fuera de juego! William Bendita. Claro, si pica demasiado temprano lo van a agarrar siempre en offside. Calderón. El cartelito que nos dice que le suman dos minutos al partido. Que no se le olvide la pelota más. William Bendita. Marco Fabián. Esquivel. Se asoma en la beclara. Y se abrió para cruzarla. Con ella Marco Fabián. Parecía un ataque claro. Se ha escapado. Vámonos a la primera parte. A descansar nomás. El partido está. Y bueno, tenían prisa para arrancar el segundo tiempo, ¿no? Es un genio pasando la pelota. Regalado el balón. Es una verdadera oportunidad de entre el Quiro. Hace falta que diga algo. Se le pegó espantoso. Ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas. ¿Querías más? Ahí lo tienen. Tres goles formidables para este talentoso jugador. Ahí tenemos, señores, el peligro que deviene de un balón. Bien puesto en profundidad. Se escapó solo Mario con las múltiples decisiones que pudo tomar. Eligió lo mejor. Tomó la mejor decisión. Ahora, ese desgaste que hizo en esos metros que corrió, nadie lo pudo parar. Y ahora, es el que más disfruta. ¡Abre la cancha! Después le dicen que los compañeros son nosotros, por favor. Y sigue con su magia tocando el balón. ¡Esta puede ser buena! Está transitando el perímetro del área, buscando un espacio. Con algo no está a gusto el técnico visitante. Cuando se escape la pelota o en alguna pausa habrá cambios. En cualquier momento se produce el cambio. Así resuelve el tema, mandando la pelota al córner. Está todo listo, se va a hacer el cambio. ¡Córner al corazón del área! ¡Se fue la pelota y ya saben lo que se viene! Esquivel. Esquivel. ¡Ah, este chico le pegó con el guarache! Se les ha ido la posesión. Mantiene la pelota y se acerca. Buena la entrada, pero la pelota sigue ahí. ¡Fácil recuperación del balón! Ahí está el árbitro diciendo que es lateral. Isaac Brizuela. ¡Lo puse, como dice el ingeniero, donde la doña cuelga la ropa! ¡No, amigo! ¡No, amigo! Se ha ampliado la diferencia, Mario, entre estos dos equipos. Ahora sí que ya hay que darse por vencido porque lo que hicieron hasta acá llegó. Y esto que no va a terminar todavía. 4 a 0. William Bendita. Fernández. A la pelota de Argue parece que va a llegar. Sin problemas el balón por el arquero. Caminando llegó a esa pelota. Ya entramos en los últimos 20 minutos de partido. Le faltó muchísimo para hacer daño. Han regalado la posesión. Ahí tiene oportunidad para centrar al área. Ahí está, alejando el peligro. Ahí está cerca, puede ser, y está. Si continúan llegando así, esto es pinta goleada. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Ahí lo encontró bien metido entre líneas. Más atento es que se viene una ocasión. ¡Gol! ¿Qué digo gol? Fue un golazo. Señores, la repetición de este balón metido en profundidad con un peligro que es donde se empieza a armar la gran jugada. Bueno, señores, acá la picardía del jugador para ir al primer palo y marcar el gol. Sorprendente que ante semejante repaso hayan dejado que el partido llegue a su final. Me sorprende, de verdad. William Bendita. Sigue robando pelotas este chico. La tiene Brizuela. Hermosa asistencia y peligro. Este es bueno, parece buena. ¡Gol! Pero, ¿qué digo gol? Fue un golazo. Se escapó, se fue solo al ataque, Mario, y en la contra termina festejando. Vaya pedazo de contragolpe solito. Hizo todo y hasta lo definió. ¿Cuántas veces lo hemos dicho, no? Un equipo en la cancha nada más. 6 a 0 ya. ¡Qué dura barrida esto! Merece al menos a Marilla. Después de esa entrada ve la tarjeta amarilla. ¡Vaya! ¡Gol! ¡Gol! No se puede analizar mucho de un gol que poco significa para el resultado, pero al menos anímicamente muestran que todavía compiten. Bueno, si el centro es maravilloso, el cabezazo es perfecto. Así se ponen 6 goles a 1 en el marcador, una locura. Mario, anotan, pero les queda todavía mucho camino por recorrer. Solo un gol de contra. ¡Ahí está! ¡Ahí puede ser! Acaba de evitar el gol. Ojo que está con tarjeta amarilla encima. La van a echar. El árbitro le está sacando la segunda tarjeta amarilla. Sí, estaba fuera de sí en un partido que se le había escapado por completo. Esquivel. ¡Ojo con este pase! Y ahora... ...vuelve a aparecer en una gran entrada. Bueno, recuperación en zona de peligro. Atinto, acá se puede... Bueno, en el por tiro. Ahí entregan el balón. Mendoza. Lo que quieren meterle en diagonal. ¡Cuánta destreza para sacarle el balón al rival! Ángel Saldívar. ¡Y va el remate! ¡Gran respuesta del arquero y la bocha lejos! Una jugada que tenía potencial. Se les escapa y termina en saque de arco. Se viene el tiro de esquina al área. Otro tiro de esquina más. Cuentan por ahí que es el equipo el que debe motivar a la tribuna. Pero parece que es todo... ¡Un golazo de cabeza memorable! Ahí tenemos la repetición para que nos deleitemos con este centro. Ahora que estamos consiguiendo... La definición de cabeza fue impresionante. ¡El pitoso final que arranca una espléndida!